Ministra, en esta hermosa noche, estaba envenenada. Usted sabe, mi hermano Jairo, que hay algo, que el 90% de que algo que esté envenenado, si alguien lo puede comer, es probable de que muera o de que quede parapléjico. En una ocasión yo vi que un joven se tomó un alcohol adulterado. Y este joven, mi hermano, a causa de este alcohol que se tomó adulterado, este hombre quedó parapléjico, muchísimo sangre en cama. Y yo quiero administrar con este crema en este día, estaba envenenada. La Biblia nos enseña y establece en el libro de Génesis, capítulo 2, a la altura del verso 16 en adelante. Dios, mi hermano, por cuanto tenía un compromiso con el hombre que él había creado, por cuanto Dios tenía un compromiso con el hombre que él había creado, Dios comenzó a enseñar al hombre lo que es el bien y el mal. En un mundo militado, Dios enseña al hombre lo que es el guía del bendito, para que el hombre, mi hermano, gloria a Dios para siempre, entiéndale que Dios tiene su nombre y también tiene sus hecatutos. La Biblia dice y nos enseña y establece que de repente Dios, mi hermano, dice que plantó al hombre en el huerto del herenio. Y cuando Dios plantó al hombre en el huerto del herenio, así yo le le al hombre los hecatutos. Dios, mi hermano, comenzó a hablar con el hombre, a decirle de todo lo que tenía acceso en el huerto. La Biblia dice y nos enseña que de él dijo al hombre, de todos árboles del muerto podré comer. Ahora el día que comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá gloria a Dios para siempre. Lo primero que vio le dijo al hombre, en el huerto hay una fruta, que si tú comas esa fruta, es probable que esa fruta te envenene a ti y también envenene a tu generación. Y también habrá esto en alguien este día. Es verdad que hay cosas que están envenenando, pero mi generación del diablo no la va a envenenar. Hace la boca en esta noche, gloria. Prepárate que siento la unción, aquí en uno minuto. La Biblia nos enseña y establece verdad. En Génesis capítulo 3, la Biblia dice que en medio del huerto había todo tipo de animal para toda la decisión. Y la Biblia dice que aquí había una serpiente. Y la Biblia dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. A causa de esto, mi hermano, quizás la serpiente antes de Eva ser formada, quizás la serpiente tenía mucho tiempo estudiando cómo marcharle a la araña. Pero no podía marcharle a la araña, porque Dios se sentó con la araña. Y por cuanto Dios se sentó con la araña, la serpiente se dio cuenta de que no le podía llegar a la araña. La Biblia las enseña y establece. Me parece que la serpiente encontró a Eva descuidada. Y cuando encontró a Eva descuidada, la serpiente comenzó a hablar con Eva. Hay algo que me impasa, el apóstol Pablo en una ocasión dijo que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y yo vine a hablar con alguien ese día. Tenemos jóvenes en nuestra comunidad. Tenemos jóvenes en nuestra comunidad que hoy en día están perdidos en la droga. Fue la mala conversación. Tenemos jovencitas en nuestra comunidad que apenas con 15 años están embarazadas por una mala conversación. Tenemos jovencitos en la cárcel de la victoria. Hace 30 años para una mala conversación. Preste atención, por favor. Y a causa de esto, la Biblia dice que la serpiente comenzó a hablar con Eva. Y cuando la serpiente comienza a hablar con Eva, entonces tremendo error comete Eva. La Biblia dice que Eva le dejó a la serpiente lo que Dios le había dicho. Hay un problema, mi hermana. ¿Usted quiere ser un cristiano derrotado? Le trae en el diablo lo que Dios le ha dicho. Levanta la mano hasta arriba. Ay, Dios mío. ¿Por qué Sansón Jairo le cortaron los cabellos? ¿Por qué Sansón, mi hermana, se le apartó mi ojo y se le apartó la fuerza? Porque le dijo a la guila ¿Dónde estaba su fuerza? Hay misterios que Dios se los revelara que no lo pueda saber al diablo. Y tampoco todo el mundo. Escucha esto. Cuando comienza la conversación, la Biblia dice que la serpiente era tan astuta, hermano. Dice que ella le dijo ¿Cómo va a ser? Dios sabe que cuando tú comas ese árbol será como Dios que se tendrá conocimiento del bien y del mal. La serpiente, la mujer, se deja engañar. La Biblia dice, mi hermano, que aquel árbol era un árbol codicioso. Y dice la Biblia, mi hermano, que a causa de esto la mujer comió del árbol. Y por cuanto la mujer profeta comió del árbol, mientras la mujer había comido el árbol, no hubiera pasado nada. Vía conmigo, no hubiera pasado nada. Mientras la mujer comió del árbol, no hubiera pasado nada. Porque el diablo no quería llegarle a la mujer. El diablo quería llegarle a Dan. Por eso Cristo dijo en una ocasión venir el pastor. Y las ovejas se dan espantía. Y yo vine a hablar con esta iglesia. Es probable que quedan en ir a tu pastora. Pero diga conmigo, el diablo no la va a herir. El diablo no la va a herir. Levanta la mano para arriba. Porque Sataná, mi hermano, anda buscando herir la cabeza. Para que todos le dices. Levanta la mano. Alaba la gloria de viernes de esta noche. Escuchen esto. La Biblia dice. Que Harán, mi hermano, dice que comió del árbol. Dice que Harán come del árbol. Por causa de que Harán come del árbol. Entonces dice la palabra de Dios, mi hermano. Que Dios estaba paseando en el muerto. Y a causa de esto, mi hermano, yo no sé qué pasó. Yo no sé si fue una revelación divina. Pero ellos como que sintieron algo. Comenzó a llevar a llamar a ver. Harán, harán, ¿dónde tú estás? La Biblia dice que Dios tuve miedo y me entendí. Él comenzó a escuchar la voz de Dios. Y le dijo a Dios, la mujer que me diste me dio de comer. Le traigo una noticia. Cuando el hombre peca, no puede buscar el culpable. Porque Dios esto lo ve como trapo de inmundicia. Dios le viene a decir algo a esta comunidad. Y le viene a decir algo a la humanidad. El culpable de que la tierra esté como esté. ¿Sabe quién es? Soy yo mismo. Es el hombre el culpable. No fue Dios. Porque la Biblia lo que dice que todo lo que Dios creó lo creó muerto y en gran manera. La Biblia dice que todo lo que Dios creó lo creó muerto y en gran manera. Ahora el hombre, mi hermano, es que ha dañado lo que vio en esta piedra. Y yo vine a decir a alguien que en este día es probable que por cuanto a todo pecado es tan desconstituido. El apóstol Pablo dijo por cuanto a todos pecaron es tan desconstituido de la gloria de Dios. Más Pablo dijo en Adán que todos en Adán todos mueren. Un mal Cristo viene en vida. Lo que está pasando mi hermano es que el hombre está mal porque todavía está viviendo el estado de Adán. El hombre está perdido en la droga porque está viviendo el estado de Adán. El hombre está perdido en la brujería porque está viviendo el estado de Adán. Ahora cuando venga a vivir el estado de Cristo, Cristo dijo yo soy el que viene la verdad y la vida. Nadie es del Padre si no es por mí. Por eso Pablo expresa y dice en la foto que él no dio vida a vosotros cuando estávamos muertos en vuestro delito y pecado. Lo que le entiende es que cuando el hombre no tiene a Dios está ¿qué es lo que está? Cuando el Dios le dijo al hombre en el principio él le dijo de todo árbol del huerto podrá comer ahora el día que comiese en este árbol ciertamente morirá la gente que no tiene a Dios está muerto el que no tiene a Dios aunque ande caminando está muerto ¿sabes por qué? Porque el hombre está comiendo cosas que están envenenadas cuando el joven fuma juca se está envenenando cuando el joven utiliza cocaína se está envenenando cuando el joven utiliza marihuana se está envenenando cuando la jovencita se está prostituyendo se está envenenando yo siento a Dios aquí mi hermano y lo que está pasando mi hermano es que al hombre le gusta comer las cosas que envenenan el hombre le gusta digerir mi hermano como lo que hace daño porque hay algo que el hombre tiene dentro de su ser que se llama la curiosidad y muchos jovencitos la curiosidad lo está matando ellos quieren saber qué se siente vuelves un parásito para la sociedad ellos no quieren mi hermano ellos no quieren ser abogados tampoco quieren ser predicadores y tampoco quieren ser doctores ellos quieren ser rochis ellos quieren ser cibulín 47 ellos no quieren mi hermano ser siervo miren da pena y vergüenza que antes los jóvenes soñaban con ser un pelotero de grande liga soñaban con ser un basquetbolista cuando los jóvenes sueñan con ser ¿sabe qué? un reggaetonero las jovencitas ellas quieren hacerse un alipo porque hay un mal en esta tierra que está afectando la sociedad escuche bien y es uno tal influencia que andan por ahí la influencia que mire hay algo que se llama el poder de la influencia búsquese libro y estúdielo esa jovencita mi hermano en media final a ser una profesional y ser para la universidad que sería una buena carrera ser una buena sierva de Dios también preste atención porque tengo una hija de 20 años es que sierva de Dios y también en la universidad levanta la mano para arriba la buena gloria de Dios escuche bien mi hermano en vez de ser una gran sierva de Dios y una universitaria ella quiere mi hermano hacerse un alipo porque ella entiende que esa es la vida más fácil para ella lograr lo que ella quiere le traemos una noticia la Biblia lo que dice que hay camino que hay Dios mío hay camino que al hombre le padece el derecho pero que un fin es camino de muerte y hay gente que están caminando en camino de muerte por eso mi hermano el profeta Jeremías en alguna ocasión le dijo al pueblo así ha dicho Jehová después todos los caminos delante de vosotros camino de vida y camino de muerte recorre a mi hermano amigo cuál camino quiere caminar si quiere seguir perdido en la droga o quiere cambiar de vida delante de la mano en esta noche yo voy a decir esto y me hago responsable de esto que voy a decir por ejemplo los que estamos aquí de somos cristianos tenemos nuestros hijos en la casa nosotros le damos una buena enseñanza a nuestros hijos en la casa nosotros tratamos bien a nuestros hijos nuestros hijos en la casa nos rompen un plato ahora hay algo que está afectando dígame que dígame que fíjese algo que en la escuela escuche esto en la escuela los niños se están conrumpiendo bueno fue la alabanza en la escuela los muchachos salen de la casa con una buena costumbre en la escuela se están conrumpiendo hay problemas gloria a Dios para siempre en la escuela mi hermano los muchachos están siendo la alabanza gloria a Dios ¿saben qué es lo que está pasando? es que en la escuela hay que meterle a Dios también el ministro de educación tiene que abrir un espacio ni que sea una vez a la semana me lleva el culpo a la escuela en una ocasión a mí me he invitado a una escuela a predicar hace muchos años cuando yo fui a la escuela a predicar mi hermano no voy a funcionar el nombre que estoy ministrando en la escuela comenzar las jovencitas a caer en demoniadas comenzar las jovencitas a llorar bajo la unción y la jovencita dice yo quiero a Cristo porque yo sabía que lo que Dios estaba diciendo era verdad las jovencitas están saliendo en malasferas dentro de la escuela es porque tienen que meter a Dios las escuelas a su nombre a su nombre el hombre mi hermano sin Dios está totalmente muerto el hombre necesita acercarse a Dios antes de que sea tarde porque el único que puede cambiar la vida del ser humano se llama Dios el único que puede transformar el ser humano se llama porque sin Dios mi hermano nada nosotros podemos hacer es penoso mi hermano lo que estamos viviendo es penoso lo que se está viviendo en la sociedad totalmente fíjese de algo estamos aquí en esta campaña ministrando a alguien que cambia que la vida y que también prospera al hombre esta campaña está llena de la persona de vida de muchos amigos ¿sabes por qué no están aquí? porque aquí se está hablando de la vida y la gente quiere la muerte levanta la mano para arriba es impresionante lo que se está viviendo en el globo tecrático tú prendes el televisor el televisor habla solo y la gente mi hermano no quiere a Dios a su nombre la gente no quiere acercarse a Dios la vida dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado llamarlo porque tanto está cercano deje limpio su camino y el hombre inico su pensamiento y hacer que se a Jehová gloria al Señor para siempre a su nombre ¿cuánto están en victoria? ¿cuánto creen que Dios es fiel? ¿cuánto creen que Dios es bueno? queremos decirle hermano amigo en esta hermosa y preciosa noche también no vamos a ser muy estrechos en el mensaje pero si hay alguien hermano que todavía no ha conocido a Dios algún vecino esta es la noche de salvación y vida externa también esto es la noche de salvación y vida Cristo hermano amigo te ama y la iglesia se ha movido se ha trasladado de tan lejos para acá porque tiene un compromiso delante de Dios y delante de los hombres amén mañana si tú partes de esta tierra te van a presentar este video al frente de tu casa había una campaña falleciste y no aceptaste a Jesús y si te has sumiso no te importó la palabra de Dios ni el culto tampoco amén el hombre el hombre se está jugando conmigo amén y el fuego quema cuántos están en victoria cuántos creen que Dios es bueno jovencito de la hueva blanca Cristo te ama amén él te quiere cambiar y te quiere transformar amén y te quiere dar la salvación y la vida eterna solamente Jesús garantiza al hombre una vida después de esta vida el hombre para decir a dónde quiere estar amén porque allí la vida lo que dice que está el cielo y está el infierno usted aquí conmigo a su nombre cuando estén en victoria tengo una palabra para la iglesia póngase sobre sus pies ya nos vamos hermano pero yo le quiero decir a la iglesia que por más momentos difíciles creo que usted se sacase de la mano que vamos a dar por el que está aquí por más momentos difíciles